Y bueno, uno que otro chismecito que surge por ahí siempre, ¿verdad? Ayer resulta que hubo... lo estábamos hablando cuando llegué aquí. Hubo un problema con un animador de televisión, pues, de la derecha. Y ahora el culpable de que hayan votado a este señor desde una televisora X soy yo. Si yo lo que estoy es trabajando, caballero. Ayer yo le dediqué no menos de seis horas al trabajo de la ofensiva económica, de las grandes misiones. Luego estuve tres horas y media en el programa en contacto con Maduro, trabajando, trabajando. Cuando llegué después en la madrugada me enteré que había un conflicto allí. Luego me enteré bien hoy qué pasó. Hoy me enteré bien del chisme, de la pelea que hubo. Casi se fueron a las manos. No es la primera vez que este señor, que me echa la culpa a mí, de que lo votaran, lo han votado de por lo menos seis, siete radios nacionales. Lo han votado de televisoras internacionales. Lo han votado de televisoras nacionales de hace 20 años para acá. Lo están votando, o no sé, peleó con los dueños de la televisora privada. Y ahora es culpa mía. Y hay gente que ingenua del campo del chavismo sale a solidarizarse con él porque Maduro, el represor dictador, le quitó el programa. ¿Qué tengo yo que ver con su programa, señor? ¿Hasta cuándo tanto chisme, tanta intriga, tanta maldad? ¿Hasta cuándo yo me dedico a trabajar porque Chávez me dejó aquí para trabajar por el pueblo? Y es lo único que yo he hecho desde el día que el comandante me dio la tarea principal de conducir esta revolución. Dejen el chismorreo, ¿vale? Si usted quiere un programa, yo soy capaz de hablar con la directiva de FAN TV, ¿verdad? Del canal de la Fuerza Armada. Y le damos un programa. Yo soy capaz. Me contaron el chisme, no lo voy a contar. Lo que sé es que casi se fueron a las manos. Y no es la primera vez. Bueno, por el carácter. Yo a veces veía ese programa cuando era a las 12 de la noche. ¿Ves? Y bueno, con sus chistes malos me divertía, ¿está bien? Tiene cierta gracia contando chistes malos. Ahora, ¿me vas a echar la culpa a mí que yo lo que hago es trabajar? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, por favor, pónganse a trabajar? Es lo que yo decía ayer. Vamos a ponernos todos a estudiar, a trabajar, a ver los problemas principales que tiene la comunidad, la familia, el país. Y que todo el mundo se ponga a trabajar, a producir, a ser útil y a construir la voluntad y el espíritu nacional como una gran fuerza positiva de fe y de amor a nuestra Venezuela. Esa es la reflexión que yo haría. No sé qué te parece, Miguel Ángel.